Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el profesor Lunar y les doy la bienvenida al curso de Productos Notables y el día de hoy vamos a tener una clase introductoria donde vamos a repasar algunas operaciones fundamentales para que ustedes puedan entender este tema perfectamente. Bien, lo primero que vamos a repasar es la suma de términos, ¿ok? Por acá tenemos por ejemplo 5X más 2X. Lo primero es recordar que para sumar dos términos, estos términos tienen que ser semejantes. ¿Qué significa eso? Que tienen que tener la misma letra elevada a las mismas exponentes. Si los términos no son semejantes, entonces no puede sumarse. En este caso tenemos 5X más 2X, simplemente sumamos 5 más 2 son 7, ¿ok? Y vamos a colocar la misma letra que ellas tienen. Por ejemplo, vamos a ver un segundo ejemplo, vamos a ver 3M más 7M, ¿ok? Como pueden observar los términos son semejantes porque tienen la misma letra elevada al mismo exponente y sería sumar 3 más 7, serían 10 y colocar la misma letra que ellos tienen. Un ejemplo más, si tenemos por ejemplo 5Y al cuadrado más 3Y al cuadrado, ¿ok? Los términos son semejantes, tienen la misma letra, están elevadas al mismo exponente y sencillamente vamos a sumar 5 más 3 son 8 y vamos a colocar la misma letra y el mismo exponente que ellos tienen. ¿Bien? Si tenemos por ejemplo términos como 3X más 2Y, estos términos no son semejantes debido a que no tienen las mismas letras, ¿ok? Por tanto, esta suma no la podemos realizar y se tiene que dejar así, escrita, expresada. Vamos a repasar ahora la multiplicación de términos. En el caso de la multiplicación, no es necesario que los términos sean semejantes, podemos multiplicar dos términos independientemente de la letra y el exponente a que ellos estén elevados, ¿ok? En este caso por ejemplo tenemos la multiplicación de 2X por 5X, entonces la multiplicación se realiza primero multiplicando los coeficientes, ¿ok? 2 por 5 me daría 10, ¿ok? Y luego multiplicamos la letra X por X recordando que cuando multiplicamos potencia que tiene la misma base, colocamos la misma letra, en este caso X, y sumamos sus exponentes. Aquí este se puede tener exponente 1 acá, este también tiene exponente 1 acá, y sumamos 1 más 1, sería 2. Entonces me daría así, 2 por 5 me da 10, y X por X me da X al cuadrado. En este segundo ejemplo tenemos 3X al cuadrado por 7X a la 3. Igual, lo que tenemos que hacer entonces es multiplicar los coeficientes, 3 por 7 me da 21, ¿ok? Y vamos a colocar, vamos a multiplicar la parte literal, o sea, X a la 2 por X a la 3, colocamos la misma letra X y sumamos los exponentes, ¿ok? Exponente 2 más 3 son 5, entonces me va a quedar así, 21X elevado a la 5, ¿ok? Repaso nuevamente, los coeficientes, 3 por 7 es 21, X al cuadrado por X a la 3 me da X a la 5, ¿bien? Aquí vemos un ejemplo más, en este caso tenemos dos letras en la parte literal, pero procedemos de la misma manera así. Multiplicamos los coeficientes primero, 3 por 2 me da 6, ¿bien? Y ahora voy con las letras, tengo X por X, ¿ok? Recuerda que cada uno tiene exponente 1, entonces colocamos la misma letra X y sumamos los exponentes, 1 más 1 me da 2, entonces X por X es X al cuadrado. Y luego voy con la letra Y, tengo Y por Y a la 3, copio la misma letra, la misma base Y y sumo los exponentes, 1 más 3 me quedaría entonces Y a la 4, ¿ok? Voy, repaso nuevamente, 3 por 2 me da 6, X por X me da X al cuadrado y Y por Y a la 3 me da Y a la 4, ¿bien? Otra operación importante que tenemos que repasar para poder entrar en materia con los productos notables es la potenciación. En este caso tenemos 3X al cuadrado elevado al cuadrado, ¿ok? Cuando vamos a resolver esa potencia lo que debemos hacer es que vamos a elevar al cuadrado, en este caso, el coeficiente, entonces decimos 3 elevado al cuadrado me da 9 y la parte literal lo que hacemos es que copiamos la misma letra que tenemos allí y multiplicamos los exponentes. Tenemos 2 acá multiplicado por 2 acá, entonces vamos a tener exponente 4, ¿ok? Entonces es así, elevamos al cuadrado la coeficiente, 3 al cuadrado me da 9 y X al cuadrado, cuando lo elevado al cuadrado lo que hago es multiplicar los exponentes, 2 por 2 me da 4. Aquí vemos un segundo ejemplo donde tenemos 5M al cuadrado N, todo eso elevado a la 3, ¿ok? Entonces igual, procedemos de la misma manera, vamos a elevar al exponente 3, es este 5 elevado a la 3 significa que vamos a multiplicar 5 por 5 por 5, ¿ok? Entonces 5 por 5 es 25, por 5 es 125, entonces 5 elevado a la 3 me da 125. Y ahora voy con las letras, voy a colocar las mismas letras M, ¿ok? Y voy a multiplicar los exponentes, en este caso tengo aquí M al cuadrado multiplicado por 3, 2 por 3 me da 6, entonces me va a quedar M a la 6 y la N, voy a colocar la misma letra N y voy a multiplicar los exponentes, aquí como no vemos que hay ningún exponente, sabemos que el exponente es 1, entonces 1 multiplicado por 3 me da M a la 3, entonces me va a quedar así, ¿ok? 5 elevado a la 3 me da 125, M al cuadrado elevado a la 3 es multiplicar 2 por 3, entonces me da M a la 6 y N a la 3 es multiplicar 1 por 3 me da M a la 3, ¿ok? Aquí vemos un ejemplo más donde tenemos 2X elevado a la 4, M N elevado al cuadrado, ¿ok? Y todo eso está elevado al cuadrado, igual vamos a proceder de la misma manera, vamos a elevar al cuadrado primero el coeficiente, 2 al cuadrado me da 4 y vamos con las letras ahora, recordando que copiamos las mismas letras y vamos a multiplicar los exponentes con el potencia que tenemos acá, 4 por 2 me da 8, entonces me va a quedar X a la 8, aquí la M, voy a colocar M y voy a multiplicar, aquí esto tiene exponente 1, cuando no lo vemos tiene exponente 1 por 2 me da 2, entonces me va a quedar M al cuadrado y la N que está elevada al cuadrado me va a quedar N a la 4, ya que voy a multiplicar el exponente 2 por 2 me da 4, ¿bien? Muchachos, si hay duda con esta, pueden dejar en sus comentarios cualquier duda que tengan con cualquiera de las operaciones que hemos visto hasta ahora y yo voy a estar muy pendiente de solucionar esa duda, ¿ok? Así que no se queden con la duda y dejen su comentario. Finalmente mis queridos amigos, les voy a dejar por acá unos ejercicios para que ustedes lo realicen, ¿ok? Entonces la idea es que ustedes pausen el video en este momento y traten de resolver los ejercicios, ¿ok? Y luego pueden continuar viendo el video porque yo lo voy a resolver acá para que ustedes puedan comprobar si lo han hecho bien, así que pausa el video en este momento, ya que voy a comenzar a resolver los ejercicios justo ahora, ¿ok? Bueno, espero que hayas pausado el video, que hayas intentado resolver los ejercicios y vamos a hacerlo ahora para que tú verifiques tus respuestas. Aquí en el primero tenemos una suma de términos, como le dije anteriormente, para sumar tienen que ser semejantes, en este caso lo son, porque tienen la misma letra elevada a los mismos exponentes, simplemente sumamos 25 más 3, sería 28, y vamos a colocar la misma letra que ellos tienen, elevada a la misma exponente, ¿ok? No hay problema allí. Acá tenemos una potencia, ¿ok? Entonces tenemos que elevar al exponente el coeficiente primero, 3 al cuadrado me da 9, y con las letras voy a ir colocando la letra X y el exponente que va a llevar va a ser el producto de los exponentes, 2 por 2 me da 4, entonces me va a quedar X a la 4. Con Y voy a colocar la Y, y acá voy a multiplicar 3 por 2, 6, entonces me va a quedar Y a la 6. Y la M, me va a quedar M, aquí tiene exponente 1, 1 por 2 me da 2, entonces me va a quedar 9X a la 4, Y a la 6, M al cuadrado. En el siguiente ejercicio tenemos una multiplicación, recuerden que es la multiplicación, lo que vamos a hacer es multiplicar los términos, 3 por 5 me da 15, ¿bien? Y con las letras tenemos acá X al cuadrado por X, coloco la misma base, sumo los exponentes, tengo exponente 2, aquí tengo exponente 1, 2 más 1 será 3, y me va a quedar X a la 3. Y con la Y pues solamente aparece este lado, así que la copio tal y cual como está allí, ¿bien? Y acá en el último ejercicio tengo otra vez una potencia, se elevó acá a la 3, el 5, 5 elevado a la 3 me da 125, y con la letra tengo que M, 2 por 3 me da 6, me va a quedar M a la 6, y N, tengo acá 4 por 3 me va a dar 12, entonces finalmente me va a quedar 125, M a la 6, N a la 12. Mis queridos amigos, espero que lo hayan hecho bien, si fue así, felicitaciones, si no pues les recuerdo que tenemos que seguir practicando y que este es apenas el primer video del curso de Productos Notables, donde hemos estado repasando solamente algunas operaciones que le van a servir para que ustedes entiendan esto perfectamente. Así que los invito a que se suscriban al canal para que podamos avisarle cuando estemos subiendo los nuevos videos de este curso, y bueno, invitarles también a que revisen allí toda la cantidad de videos que tenemos allí en el canal, de muchos temas que pueden ser muy útiles para ti. Muchísimas gracias por haber llegado al final del video del día de hoy, y nos vemos en el próximo video.